El mayor problema para Hamas es su suerte. Tienen más éxito del que pueden manejar. Así que en 2006 ganaron las elecciones, aunque en realidad no querían convertirse en la mayoría. Simplemente se encontraron pensando, oh, ahora somos un gobierno, ¿qué debemos hacer? Hicieron lo que pudieron. En 2007, cuando atacaron a Fatah y a las fuerzas de la autoridad palestina, tenían la intención de eliminar solo una parte de Fatah, la seguridad preventiva, entre otros. Querían mantener la cooperación con otras facciones. Pero luego tomaron por sorpresa la franja de Gaza y pensaron, ¿qué hacemos ahora? No querían esto. El 7 de octubre, creo que Hamas quería eliminar las brigadas de Gaza, lo que siempre habían amenazado con hacer, y tomar quizás 20 rehenes, 30 como máximo. Pero terminaron con más de 200, incluyendo civiles, y hubo muchas bajas, tanto civiles como militares. Este fue un nivel de éxito que no esperaban. Así que, aunque las intenciones de Hamas son claras, la magnitud de su éxito es un problema para ellos. Ese es el gran asunto, y por eso creo que Hamas no anticipó tener éxito en esta medida. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy estoy hablando con el Dr. Abdelhadi Alishla, un investigador palestino sueco con base en Estocolmo. Él estudia cómo los actores armados no gubernamentales negocian el poder y la legitimidad en la sociedad. Es autor de Gobernanza rebelde en Medio Oriente y Confianza en sociedades divididas, instituciones estatales y gobernanza en Líbano, Siria y Palestina. A la luz de los horrendos eventos que están sucediendo en Gaza, quiero discutir con él el papel de Hamas. Exploraremos qué es este grupo, qué representa, qué quiere, y cómo los eventos actuales probablemente darán forma a la sociedad palestina en el futuro. Abdelhadi, muchas gracias por acompañarme. Abdelhadi, muchas gracias por acompañarme. Gracias, gracias Pascal. En primer lugar, solo hemos tocado el tema brevemente, pero lo que está sucediendo ahora es inimaginable. Usted es de Gaza, si no me equivoco, y tiene familia allí, así que la violencia continua le afecta directamente. Hablemos de Hamas, sobre el cual ha investigado extensamente, qué es este grupo, de dónde surgió, y cómo se relaciona con otras instituciones, como la OLP o FATAH. ¿Podría darnos una visión general? Hamas es un actor subestimado, si queremos definirlo desde el principio. Comenzó como una reacción al fracaso de los izquierdistas árabes y los nacionalistas árabes a finales de los años 70. Después de la guerra de 1967, cuando Israel tomó control de la península del Sinaí, las alturas del Golán en Siria, Cisjordania y la franja de Gaza, hubo un sentimiento entre los palestinos y árabes de que los izquierdistas habían fracasado en lograr algo. Siguiendo la revolución islámica, la gente comenzó a pensar, ¿por qué no tenemos algo así? El sentimiento en ese momento se inclinaba más hacia la doctrina islámica, enfatizando la necesidad de la yihad y un retorno a seguir el islam y sus reglas para lograr la victoria. A finales de los años 70 y principios de los 80, un grupo de simpatizantes de la hermandad musulmana en Egipto comenzó a reunirse. Hamas surgió como oposición a Fatah, que era secular y nacionalista. En la sociedad palestina, especialmente en Gaza, había tensión entre los dos grupos sobre quién podía movilizar más apoyo. Fue entonces cuando Hamas comenzó a movilizarse de manera informal y empezó a tomar forma. Más tarde, extendieron su presencia a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones benéficas. Crearon su primera organización de la sociedad civil, al-Muhamma al-Islami, en la ciudad de Gaza. Hamas creó un nuevo fenómeno en la sociedad palestina como actor no estatal, un grupo o una red de organizaciones de la sociedad civil y como proveedores de servicios. Estas organizaciones más tarde establecieron escuelas, centros de salud y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se firmó el Acuerdo de Oslo y terminó la primera intifada, Hamas apenas tenía armas. De hecho, el ala militar de Hamas se estableció a principios de los años 90, por lo que no tuvieron la oportunidad de ser militarmente activos. No obstante, fueron efectivos de diferentes maneras y establecieron su ala militar durante ese tiempo. Pero en 1993, la autoridad palestina, liderada por Fatah, reprimió a Hamas, matando a docenas y torturando a cientos. Para 1999, que era cuando el Acuerdo de Oslo debía concluir en septiembre, y se suponía que se crearía el Estado palestino basado en la solución de dos estados, Hamas estaba muy debilitado. Tenían pocos miembros, quizás solo cientos, que estaban inactivos. Sus principales actividades se limitaban a distribuir folletos sobre el Islam, el buen comportamiento y algunas declaraciones políticas en mezquitas, pero no estaban activamente comprometidos en otras actividades. Aquí estamos discutiendo el hecho de que Hamas no es miembro de la OLP, que es reconocida internacionalmente. El término comunidad internacional necesita ser redefinido porque no está claro si se refiere solo a Occidente o a todos los países del mundo. La OLP es reconocida como el representante legítimo de los palestinos a nivel mundial. Sin embargo, Hamas y la yihad islámica no forman parte de la OLP. Esto lleva a dos agendas diferentes dentro de la lucha palestina. La agenda de Fatah, que lidera la OLP y actualmente tiene muy poca confianza entre los palestinos y la agenda de Hamas. Hamas argumenta que han intentado varios medios, incluyendo el Acuerdo de Oslo y los esfuerzos de paz, pero no han logrado nada. Por lo tanto, creen que es necesario perseguir la yihad islámica o la lucha armada en varias formas. Hamas insiste en que, dado que están en tierra palestina, específicamente en Gaza, tienen el derecho de luchar por su causa. Es importante señalar que Hamas no es solo un partido político. Ganaron la mayoría en las elecciones de 2006 a través de un proceso muy democrático. De hecho, los observadores electorales internacionales consideraron las elecciones palestinas de 2006 como una de las más limpias del mundo. Sí, Jimmy Carter fue uno de los observadores, ¿verdad? Jimmy Carter estuvo allí junto con unos cientos de europeos. Fue una de las elecciones más limpias del mundo y Hamas ganó. Sin embargo, la Unión Europea, los estadounidenses e Israel boicotearon al gobierno palestino formado por Hamas. No le dieron ni un solo dólar estadounidense. Hay mucha conversación en YouTube sobre que Hamas en realidad fue ayudado por Netanyahu e Israel para convertirse en lo que es hoy. ¿Tiene alguna credibilidad eso? ¿Cuál era la dinámica entre ellos? Creo que Israel también tenía el objetivo de socavar a la OLP y Hamas era de cierta manera el enemigo de la OLP. Netanyahu llegó al poder por primera vez en 1996. Tan pronto como lo hizo, abrió lo que llamamos el NAFAG, un túnel debajo de la mezquita de Al-Aqsa, lo cual se consideraba una línea roja. Entonces, Arafat en ese momento dio luz verde para lo que podría describirse como una mini-intifada que duró unos días. Durante este periodo, murieron 88 palestinos y unos 16 israelíes. El objetivo de Netanyahu desde el principio era socavar la solución de dos estados. Ese fue el comienzo. Durante principios de los años 90 e incluso hasta la segunda intifada, el objetivo de Hamas no era una solución de dos estados, sino más bien la totalidad de Palestina. Esto estaba alineado con las acciones de Netanyahu. Netanyahu ha estado demonizando a Hamas durante mucho tiempo. Demonizar en el sentido de retratarlos como malvados. satanizando. Satanizando de satán. Sí. Es un término que es demonizando. El mal del mundo. Al demonizarlo como el mal del mundo, Netanyahu, al fortalecer a Hamas, perpetúa la crítica de que no hay un socio para la paz en la sociedad palestina. Al hacerlo, mantiene vivas estas críticas, pero también socava a la autoridad palestina liderada por Fatah y la OLP. La autoridad palestina ahora es tan débil que ha perdido la confianza. Si hoy se celebraran elecciones, la autoridad palestina, Fatah o la OLP no ganarían la mayoría. Desde fuera, puede parecer que Netanyahu está ayudando a Hamas, pero una mirada más cercana revela que no es así. En realidad, está socavando la poción pacífica de dos estados entre Israel y Palestina. Pero hay una dinámica clásica en los conflictos donde las palomas de ambos lados quieren cooperar, mientras que los halcones de ambos lados terminan cooperando porque comparten la misma estrategia para resolver problemas. Quieren eliminar al otro lado. Como resultado, casi se asisten mutuamente proporcionando los medios para escalar el conflicto para así poder tener su guerra. ¿Es este un ejemplo de eso? En realidad, no, porque Hamas ya, en 2017, acordó una solución de dos estados. Así que Hamas cambió su carta en 2017, eliminando la parte que llamaba la eliminación de Israel, y han eliminado todos los artículos que podrían ser interpretados como antisemitas. Han retirado todos estos artículos de su carta. Por lo tanto, en principio, Hamas no está en contra de una solución de dos estados. Un aspecto interesante que ha pasado desapercibido es el discurso del jefe del ala militar de Hamas, Mohammed al-Daif, el 7 de octubre. Sorprendentemente, citó el derecho internacional, el derecho humanitario internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a Palestina. Declaró que sus acciones se basan en resoluciones internacionales y de acuerdo con el derecho humanitario internacional, así como en la lucha por la libertad de Palestina. Este punto no fue ampliamente reportado, a pesar de que lo mencionó muchas veces. Basándonos en eso, esto es un reconocimiento informal de la solución de dos estados, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, el propio Hanye en varios de sus discursos, incluyendo un discurso semanal desde el comienzo de lo que él llama un genocidio, ha dicho que Hamas se atiene al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, estamos hablando de algo que no se está analizando. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué están haciendo esto? Y si están de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿por qué no hablamos con ellos? Entonces, tenemos una situación donde los actores políticos tienen varias opciones, ¿verdad? A veces mienten descaradamente, mirando directamente a una cámara, otras veces dicen mentiras piadosas, evitando la verdad. Y a veces, realmente creen lo que están diciendo y se suscriben a una narrativa diferente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Necesito hacerte esta pregunta. Si el líder de Hamas está citando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario para justificar las acciones del 7 de octubre, ¿cómo tiene sentido eso? Atacar a civiles es, bajo todas las circunstancias, un crimen de guerra y un crimen contra el derecho humanitario. Entonces, ¿qué fue el 7 de octubre? ¿Cómo reconcilias esto? Sí, para mí, atacar a civiles es condenable. Todos los civiles deberían estar protegidos. Soy de Gaza y mi familia está sufriendo. Tengo muchos amigos y familiares allí, pero atacar a civiles es imperdonable, sin importar quién lo haga. Sin embargo, esto no justifica cometer genocidio. Para aclarar, los líderes de Hamas han declarado muchas veces que Hamas inició el conflicto en ese momento. Como investigador que se ha opuesto al Islam político desde 2007, he enfrentado críticas de Hamas en Gaza por mi investigación y activismo. Estoy en contra del Islam político y de la manera en que Hamas controla Gaza. en un estado democrático podrían compartir el poder después de elecciones, pero su control absoluto sobre Gaza no es algo que yo apoye o considere democrático. Quiero dejar claro que no simpatizo con Hamas como partido político. Nuestras ideologías son diferentes. Como especialista en el estudio de Hamas, he seguido de cerca sus acciones. El 7 de octubre, Hamas atacó ocho bases militares. También había kibbutzim en las cercanías, pero no eran el objetivo intencionado. La dirección de Hamas, incluyendo a un líder en Líbano y posiblemente a Hanie en su discurso inicial, dejó eso claro. Mi comprensión proviene de leer fuentes de noticias en hebreo, artes, piezas de investigación de Nueva York y otras que luego traduzco al árabe. Además, presto atención a los rumores dentro de la sociedad palestina. El 7 de octubre, el objetivo era atacar esas bases, específicamente las brigadas de Gaza a las que pretendían destruir. Sorprendentemente, las brigadas de Gaza se derrumbaron por completo en dos horas. Después de eso, hubo un festival que tomó por sorpresa a Hamas y a sus combatientes. Cuando los combatientes llegaron, terminaron matando a civiles, lo que no era su intención. Posteriormente, los tanques israelíes, el ejército y los helicópteros respondieron, según se informó, atacando tanto a Hamas como a los civiles. Otro punto a destacar es que hubo alrededor de 200 miembros de Hamas que, según se ha dicho en Gaza, desobedecieron con las órdenes. Tu interpretación es que el ala militar de Hamas intentó un ataque dirigido, pero hubo elementos imprevistos. Esto fue seguido por contraataques de las FDI y hubo militantes que no obedecieron o que formaban parte de varios grupos. Esto resultó en la masacre. Exactamente. Eso fue lo que sucedió. Un líder de Hamas dijo que muchos de sus militantes desobedecieron órdenes. Tomaron rehenes civiles. Tras el colapso del ejército israelí, otros grupos militantes palestinos vieron una oportunidad. La yihad islámica se unió, al igual que el ala militar de Fatah. Luego estaban los comités de resistencia nacional. La yihad islámica está más organizada, pero Fatah y los grupos más pequeños no. Carecen de una jerarquía y órdenes estrictas. No se adhieren a las reglas de la guerra ni a las reglas de enfrentamiento. Estos grupos han cometido crímenes. Han matado a civiles. Estoy afirmando que han cometido crímenes contra civiles basándome en las reglas de enfrentamiento y el derecho internacional. Sin embargo, esto no debería verse como equivalente a lo que ha estado sucediendo en Gaza, por ejemplo, el 7 de octubre. El 7 de octubre comparado a lo que ha estado sucediendo en Gaza, por ejemplo. No. O la apropiación de la reacción. No. En cuanto a la adecuación de la reacción, hubo crímenes dirigidos contra civiles. La mayoría de las personas asesinadas el 7 de octubre eran civiles y no fueron asesinadas deliberadamente. Para ser claros, por ejemplo, hay informes de mujeres siendo violadas y asesinadas. Ahora tenemos evidencia, incluyendo videos que muestran que algunas mujeres fueron asesinadas, pero no hubo casos de violación, lo que contradice las brutales mentiras propagadas por la propaganda israelí. En cuanto a los bebés, el New York Times y Haredes informaron que solo hubo un bebé asesinado y no está claro quién fue el responsable por qué ocurrió en Beiri. En Beiri, los tanques israelíes dispararon contra hogares y edificios donde se refugiaban Hamas y otros grupos. Tenemos pruebas que contradicen las afirmaciones de que Hamas fue responsable de ciertas acciones. La evidencia muestra claramente que se han difundido mentiras por parte del ejército israelí y esto ha sido confirmado. Los palestinos han estado declarando esto durante muchos meses, muchas semanas, pero a menudo la gente no cree a los palestinos hasta que medios como Haaretz, el New York Times o el Washington Post lo confirman. También es porque los eventos del 7 de octubre necesitan ser retratados como horribles para justificar el genocidio contra los palestinos. Esta es la narrativa completa utilizada para explicar por qué sucede esto. Sin embargo, otra parte de la narrativa es que Israel no está apuntando a civiles palestinos. Israel afirma estar luchando contra Hamas, que supuestamente utiliza escuelas y escudos humanos. Como resultado, tenemos todas estas bajas. Y quiero decir, es absolutamente estúpido e idiota creer que este nivel de violencia está justificado. Pero, podrías hablar sobre la relación entre Hamas y la sociedad palestina en general, especialmente en la franja de Gaza. ¿Cómo están conectados o no lo están? Y es el 7 de octubre de 2023. Pero el problema aquí con la palabra es que ahora hablamos del 7 de octubre como un tono de milagre. Permítanme primero aclarar que hemos estado hablando del 7 de octubre de 2023. Ahora nos referimos al 7 de octubre como una fecha significativa o un punto de inflexión. Pero, ¿qué hay del 7 de octubre de 1948? ¿O el 7 de octubre de 1949? ¿O el 7 de octubre de 1950? ¿O el 7 de octubre de 2017? ¿O el 7 de octubre de 2018? ¿O el 7 de octubre de 2000? De hecho, déjenme contarles una historia. El 10 de octubre de 2000, casi muero porque estaba en una escuela y me golpearon cerca del oído con una bala de goma. Eso fue en 2000 y aquí estoy hablando con ustedes 23 años después. Entonces, ¿qué hay del 7 de octubre de 1996? ¿Por qué estamos tan enfocados en el 7 de octubre de 2023? ¿Es porque por primera vez los palestinos o específicamente jamás han estado atacando? Esto es digno de mención. Esto vale la pena estudiar. ¿A quién valoramos más? Y saben, de todos los 7 de octubre desde 2023 hasta 1967 o incluso 1948, la mayoría, el 99% de los palestinos que fueron asesinados eran civiles. Sin embargo, nadie menciona esto. Si investigáramos el número de masacres cometidas por las bandas israelíes antes de 1948 y luego por el ejército israelí después, en octubre, encontraríamos miles de palestinos asesinados. Tomemos la masacre de Deir Yassin, por ejemplo. Este tipo de masacres también necesitan ser mencionadas. Absolutamente. Entonces, la importancia del 7 de octubre aquí vale la pena discutir. Si continuamos discutiéndolo como un hito, se convertirá en un tema sensacionalista para la propaganda israelí. La discusión cubrirá lo que están haciendo los israelíes en la franja de Gaza. Aquí estamos el 7 de octubre y el principio que necesita ser examinado desde diferentes ángulos es claro. Estas perspectivas deberían incluir tanto los lados palestino como israelí. El principio fundamental es que ningún civil debe ser asesinado, ningún civil debe sufrir y ningún civil o niño debe ser deshumanizado. Estos principios deberían guiarnos cuando consideramos los eventos del 7 de octubre. Con respecto a tu pregunta, he declarado muchas veces que Gaza no es un grupo homogéneo. La gente a menudo ve a Gaza como tal, lo cual es incorrecto. En Gaza hay individuos seculares, islamistas conservadores, islamistas políticos, sufíes y chiíes, quienes son una minoría muy pequeña. También hay personas educadas. De hecho, Gaza tiene una de las poblaciones más altamente educadas del mundo. Muchos no son conscientes de que tiene el mayor número de doctorados y maestrías per cápita a nivel mundial. La alfabetización en Gaza está en un 99.6%, lo que significa que casi todos pueden leer y escribir. La población incluye trabajadores tanto de áreas urbanas como rurales. La mayoría de los gazatíes son refugiados de varias ciudades que ahora están en Israel, pero que históricamente formaban parte de Palestina. Además, algunas personas regresaron de la diáspora en países como Túnez y Líbano en 1994 con Arafat. Los palestinos provienen de diversos orígenes, incluyendo ascendencia africana y diferentes orientaciones. La franja de Gaza es como un jardín con docenas de flores distintas. Hay personas que desean un asentamiento pacífico y coexistencia a través de una solución de dos estados. Otros creen en una solución de un solo estado, mientras que algunos apoyan la lucha armada. También hay quienes desean que el proceso de paz continúe y algunos que quieren emigrar. Sin embargo, todos coinciden en que la situación actual debe terminar. Los palestinos no pueden permanecer bajo el control militar de Israel. Es inaceptable que en 2023 un oficial israelí tenga el poder de otorgar o negar permiso para que los palestinos busquen tratamiento médico, viajen dentro de Cisjordania o incluso vayan al extranjero. Es difícil creer que el ejército israelí deba aprobar si alguien quiere cambiar su dirección o construir una casa en Gaza. Desde 2014, incluso bajo el gobierno de Hamas en Gaza, que no está bajo ocupación, necesitas registrarte para reconstruir tu hogar y el ejército israelí tiene que revisar tu solicitud. Es absolutamente lunático. La situación ya era lunática antes del bombardeo masivo en la zona más densamente poblada de la Tierra y ahora es aún más lunática. Lo que no logro comprender son las dinámicas que llevan a un consenso en ambos lados de que matar civiles y bebés es inadmisible. Sin embargo, los civiles y bebés siguen siendo asesinados todo el tiempo. Este ciclo de violencia simplemente mantiene la matanza en marcha. Entonces, con respecto a Hamas, ¿cuál era el objetivo pretendido con esta acción? Entiendo que durante las protestas pacíficas de hace dos años, 200 palestinos fueron asesinados mientras protestaban pacíficamente en su lado de la valla. así que lo entiendo cuando la gente dice que necesitamos recurrir a la lucha militar. Pero, ¿cuál era el objetivo aquí? Esto ha sido ampliamente especulado y solo conduce a más y más matanzas. La próxima pregunta vendrá más tarde. En 2018 hubo la marcha del retorno e Israel mató a 300 palestinos con alrededor de 100 en un solo día. Es un tema sombrío. Desde entonces, Hamas juró matar al general que dio la orden y que de hecho estaba orgulloso de ello. Incluso fue a los medios y dijo, yo soy quien dio la orden de matar a esas personas. El 7 de octubre Hamas lo atacó. O lo mataron o lo tomaron como rehén. No estoy seguro de los detalles, pero definitivamente le hicieron algo. Ese día Hamas estaba apuntando específicamente a oficiales militares por su nombre, a los de alto rango. Este es un hecho interesante dadas las capacidades de Hamas en ese momento. Hamas quería transmitir dos mensajes con esta acción. Según lo que hemos estado escuchando de la gente en el terreno y esto se informó en la primera semana antes de la operación terrestre, Israel se estaba preparando para un ataque contra Hamas que potencialmente podría acabar con la organización. Estoy transmitiendo sus palabras ya que no tengo contacto directo, pero esto es lo que han estado diciendo en Gaza. Querían golpear primero. Usaron la metáfora. Queríamos comérnoslos para el almuerzo antes de que pudieran comernos para la cena. Para ellos, fue un ataque preventivo. Eso fue para ellos un ataque antes de que se mataron. Una de las cosas que no entiendo es que cuando observas los ataques militares que lleva a cabo Israel, está bastante claro que, como cuestión de política, matan al menos diez veces más palestinos que cualquier ataque de Hamas. Esto ha sido así durante los últimos treinta a cuarenta años. Así que, cuando escuché que alrededor de mil doscientas israelíes habían muerto, pensé, Dios mío, esto costará al menos catorce mil vidas palestinas, si no más, porque ese es simplemente el patrón. Eso es lo que sucede. Y esto es exactamente lo que se está desarrollando. Entonces, ¿cómo podría jamás creer que esto ayudaría de alguna manera al pueblo de Gaza? Obviamente, hace lo contrario. Y no los estoy culpando, solo estoy exponiendo lo que está sucediendo. Bueno, esa es una de las críticas, de hecho, que si vas a atacar, ¿por qué no avisarnos para que podamos prepararnos? Quiero decir, conocemos la reacción israelí, pero para Hamas, y aquí estoy especulando, querían llevar a cabo este ataque no solo por diversión, sino porque no quieren perder su poder. Saben que los israelíes vienen. Durante los últimos dos o tres años, ha habido muchos análisis que sugieren que Israel planea limpiar étnicamente a los palestinos de Gaza. Hay informes sobre eso e indican que Israel actuará según estos planes. Entonces, Hamas quería atacar antes de que Israel pudiera hacerlo. Otros dicen que si permanecen en silencio, a nadie le importará. Están soportando el asedio. Israel lo está imponiendo. La gente en Gaza está muriendo de enfermedades y falta de tratamiento médico. Los jóvenes están muriendo en barcos hacia Europa mientras intentan llegar a otros lugares. La gente está muriendo por suicidio y homicidio en Gaza. Así que esta situación no puede continuar. Para Hamas, la única manera es tomar medidas. Están diciendo o nos matan a todos de esta manera o encontramos una solución. Querían adoptar una estrategia similar a la que Sadat hizo en 1973. Comenzó la guerra sabiendo que podría ganar en algunas áreas pero nunca vencería a Israel para recuperar todo el Sinaí, por ejemplo. Pero quería lograr algo así que inició las negociaciones de paz. Esta es posiblemente la estrategia de Hamas. Pero no sabían el alcance de su éxito. El problema para Hamas, y así es como se dice, es su suerte. Tienen más éxito del que pueden manejar. En 2006, ganaron las elecciones, aunque en realidad no querían ser la mayoría. Simplemente se encontraron pensando, oh, ahora somos un gobierno, ¿qué debemos hacer? Hicieron lo que pudieron. En 2007, cuando atacaron a Fatah y a las fuerzas de la autoridad palestina, tenían la intención de eliminar solo una parte de Fatah, la seguridad preventiva, entre otros. Querían mantener la cooperación con otras facciones. Pero luego, de repente, tomaron el control de la franja de Gaza y pensaron, ¿qué hacemos ahora? No querían esto. El 7 de octubre, creo que jamás quería eliminar las brigadas de Gaza, lo que siempre habían amenazado con hacer, y tomar quizás 20 rehenes, 30 como máximo. Pero terminaron con más de 200, incluyendo civiles con muchos muertos, tanto civiles como personal militar. este fue un nivel de éxito que no esperaban. Así que, aunque las intenciones de Hamas siempre son claras, el alcance de su éxito es un problema para ellos. Ese es el gran asunto. Y por eso creo que Hamas no esperaba tener éxito en esta medida. que Hamas no esperaba que ellos llegara a este nivel.